y si vamos a ver el cs rewind 2019 pasó jeff y esto me parece que es lo mejor del 2019 en términos de cs es la clave sigamos a ver los 25 minutos rico me gustaría que me llegue la comida ahora sería como un buen timing pero la copa y así que no va a llegar vamos vamos a ver el cs go rewind el contenido era literalmente, tengo 6 segundos de tiempo de aire en ese video sinceramente, debe tener algo contra mi Se de sesame te arranca, el chabon estabas murfeando boludo, mira que es eso, atrevido Esta ronda me vas a acordar al Chino Restic, el Chino Restic es un chabon que puede hacer esas cosas así, re flasheras Que tiene Lo saca Paya, si lo carga Paya, que lindo que es boludo Que lindo que es el counter boludo Guardian se cayo pedazo mal, Guardian era leyenda Hundido después de eso, boludo Volvió a Navi y chao Y bueno, boludo, igual tuvo mucho tiempo siendo uno de los mejores boludo Osea, tuvo muchos años siendo un animal Capaz después, boludo Waylander, boludo Waylander, boludo Waylander era muy bueno hace un tiempo Así, si llegaba a ir Sharks al Major, así iba a ser yo con el tiburón ese ahí, gigante al lado de Luken Uhhh Una banda Toda la gente festejando Jajaja Jajaja Que lindo que es, pobres, boludo Pfff, ya arranca Es un asco esto Es una locura lo que hace Cómo no la ganó, boludo Esta ronda es Navi en su Mirá vos Boludo, esa ronda es tipo simple tratando de hacer lo posible para ganar un torneo, boludo Encima de ese ends era como Tipo de la nada apareció y llegó al final del Major Y llegaron los nenes Y llegaron los dueños del juego Y llegaron los dueños del juego Jajaja 31 game win streak, boludo 31 game Que carajo, mano Liquid era Jajaja Espere, espera Espera, él va a linear ambos ¿Va a hacer el juego de estilo? Necesito asegurar que tiene la linea Pero Esa es la parte difícil Oh no Oh no Oh no VALTL, yo me Yo me VALTL Y el ELEESH Tiene que jugar esto a perfecta TAP el ball Spray through, 8 HP Y Alex está obligado a mover Que onda, bicho grande Escuchen boludo Esto es lo mejor Ver esas rondas de los pros te hace sentir re bien Buen boludo La venguera, 4 y media, 5 por ahí Toma Oh, espirante es una maquina van Chiquilla que le meta el dedo Que era eso Carrian es otro que se reinventa siempre eh Mira esas mecánicas guacho Y NRG Ahora EG Es otro que Cayó bastante boludo Pero en el counter es así Tienes etapas Tienes buenos meses Y bueno Una locura este match Esta ronda también No, no Es una locura esta ronda eh Si Ya los ¿Tienes que sloganla? Un ¿Que hay básicamente? ¿Qué? Es un australiano Manija, boludo Mirá la cara de Lich La cara de Lich Acabamos de perder el torneo Tipo, en ese pick Chabón, esto es el dream Yo creo que cualquier jugador de Cualquier jugador de counter Fuera de joda En lo más profundo de su corazón No sueña en llenarse la billetera de dólares Sueña esto Estar caminando Y ni siquiera que haya gente mirando Sueña con ver ese Estadio gigante Entrando al Mercedes Benz Harina Con la remera de tu equipo Con tus compañeros Yendo a darte masa Qué lindo, man Ah, no, igual O sea Hablo de cualquier jugador de counter Pero me olvido de nuestro mejor jugador ¿No? Que Que tenemos acá la data Interesantísima ¿No? Que dice A ver Y vuelvo a saber Y vuelvo a saber Me importa poco el juego Lo que me importa Es el dinero Tenemos otro tipo de jugadores También en nuestra escena Pero bueno Esa ronda, amigo Otro más Basta, loco Encima de Vice Le rompió Era el cumpleaños Amigo Es una locura Timbre Ay, qué timbre Gracias Estamos Qué copado es eso, man Imaginate Qué vergüenza Te da que te canten El feliz comienzo De tus viejos A que te canten Toda esa gente, boludo Oigan De tus viejas ¡Incluso Mind! ¡Incluso Mind! ¡Incluso Mind! ¡Incluso Mind! ¡Incluso Mind! ¡Qué locura esa ronda! ¡Qué locura esa ronda! Mira la ronda que pierde, polo ¡Esto sería el primero! ¿Era escucha? ¡Era lo hizo! ¡Oh, Dios! ¡Era la ronda! ¡Era el primero es suave! ¡El segundo es suave! ¡Y también tiene otro! ¡Era los dos atrás! ¡Era la ronda! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Era la ronda! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Muchas gracias por hablar conmigo, Sonny! ¡Aprecio mucho! ¡Y te veremos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pero creo que necesita más, al menos! Pero ¿qué y cómo? ¡No puedo darme un aplauso en eso! ¡Taco, ¿quieres contestar? ¡Vamos a la ronda! ¡Vamos a la ronda! ¡Vamos a la ronda! ¡Vamos a la ronda! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la ronda! ¡Vamos a ver! ¡Aquí va a ver la ronda! ¡Aquí va a ver la ronda! ¡Y vamos a ver! ¡Que llamo de brincas! ¡Que muy bueno! ¡Vamos a ver! ¡Esta es tuya! ¡Ah! ¡Vamos a ver ! ¡Alien! ¡Vamos a ver! se esta baiteando, tu compañero mata a todos y te moris vos, la tenes rebaja ese seria yo boludo, un dia que me baitean y cobro yo, viste no le erro, yo no entiendo como hace porque erra un tiro y el chon igual no lo matan, es como que se mueve re zarpado boludo yo me muero antes de disparar pero este loco que buen video este chon boludo la salvachosa es mal la salvachosa es mal mira que bronca mira eso mira a la puta que te pario boludo lo empeleó en la calle estas cosas me encantan boludo esto me encanta esto me encanta este chon me encanta boludo eso es lo que vamos a hacer en la mesa porque es hora de ir a Nuketown y no estoy hablando de ese otro FPS estamos hablando de real esportes aqui Elish no tiene una sola fraga para mostrarlo aquí en Dust2 pero va a ser presionado Naded, shot up y están difusiendo Elish y y Elish y y y Yo no me acuerdo de esa ronda. ¿No lo vimos en Mixer? ¿Quién es Andy, no? Dale, que el año que viene, el rewind de 2020 va a estar Luke y Mayan, chavón. Capaz Lucas no, pero espero que sí. Pero digo porque Lucas for en el equipo menos conocido. Va que hambró. Se la saco. No. 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 ¡No! 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 Paseo, no, no. No, no, no. Oh, no. Even he's surprised. What's going on? He's got a lot of work to do. He's got a lot of work to do. And a la puta que te parió, bro. Chana de así. He's still in play. Everything is going. Oh, here we go. Drive it here. He's waiting for it. The timing is everything. He's going. It can't be real. El último torneo que jugó Liquid, osea el último que ganó Na'Vi, el último torneo salió NAF con 0.90 de rating y fue el peor rating que tuvo desde el 2018, imagínense lo bien que tú una choma, me maté. Qué? Qué es tú? Qué es tu bote a... Él no, no está. No lo puedo creer, no me lo puede creer Niel. No, si le pasa con el Senna no le puede pasar a mi, boludo. No, no, no. Cómo trabido así en la caja. Qué broma. Cómo trabido así en la caja. Qué broma. Que le puede decir Ivano Estraca a la putea Por fin Un carajo Un carajo La cara No hay la excusa Encima ganan el match No hay la excusa No hay la luna es una decisión Es un atrevido No puedo hacer eso No hay la excusa No hay la excusa Se muere No hay la excusa Los mouses me vean muy bien No hay la excusa 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 Ahí va, él va a encantar eso Y para nosotros, eso es Cynar, eso es Buenas Noches Nos vemos a todos en el próximo CS Summit Gracias por acompañarnos, nos vemos ahí Qué copado, boludo, el CS Summit Debe ser rey vertido a jugarlo Ah, el juego median a todo esto ¿Es esta la última vez que te vemos en el Lanxess? No Así que no estás retiro Qué pedo Y le regaló la medalla, qué tipazo Por Dios Oh boludo La puta madre This is everything for me This is my life This is not a hobby We travel all the year And you miss family You miss your friends This is all we do And therefore, I also put so much emotions into it Because it means a lot for me to win And that's everything I want to I'm going to cry, boludo La puta de mi barrio Starting to look very limited crimps However, onto Alex That's the main frag and down The arm of rap And hang on He can hold them He's on the defuse He's on the defuse Complete the fisterous story Live from Sweden Does Breezy actually get a plant? Oh no, the Kriegs are coming The Kriegs are coming Oh, wait Maybe more No way Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Oh 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 That is just remarkable Oh my goodness That готов What a dog ¡Oh, no! ¡Qué locura, man! ¡Eh, boludo, la parte de Brutzin, boludo, muy fuerte! ¡Qué bajón, boludo! ¡Qué bajón, boludo!